Y Mario Ibarra me manda una foto, está trabajando ahí en la planta de Coca-Cola en Renca, en Andina, Chile. Le manda saludos a su sobrino mayor, Gonzalo Rocha, y están ahí envasando, embotellando las bebidas. Siempre había querido ver cómo lo hacían, justo en la foto se aprecia. Saludos para ti, Mario Ibarra, ahí que estás trabajando en Andina, Chile, en la fábrica de Coca-Cola. Y el último mensaje que leemos, antes de ir a otra cosa. Ahora, Luis Guerra, fiel auditor del programa, desde Curicó me dice, soy miembro colaborador de la Sociedad de Glaucoma de Chile, y queríamos invitarlos para que vayan este sábado al edificio Sky Costanera, pues se hace la tercera versión de la corrida vertical por la semana del glaucoma. Esta corrida tendrá la participación de Frank Carreño, primer latino en ganar, después de 61 años, la corrida del Empire State, allá en Nueva York, en febrero de este año. Nos manda muchos saludos, Luis Guerra, desde Curicó. El evento comienza a las 9 y media de la mañana de este sábado. Y le cuento que hace pocos minutos se ha iniciado la sesión para votar la moción de censura que va a terminar con el gobierno de Rajoy en España. Esto ha empezado hace pocos minutos y donde se va a debatir y votar.